No vas a morir, y esa es la cuestión. Sufrir en vida ese dolor que no mata es la bendita cuestión. Y es que dicen que un abandono, una pérdida o una separación forzosa es un dolor profundo, triste, que llega a ser físico y podemos desear la misma muerte. Pero no morimos. No morimos porque hay que seguir trabajando, enviar a los niños a la escuela, cocinar, maquillarse o conducir al trabajo sin una pizca de voluntad, sino una pizca de alegría. Un zombi a la intemperie, dice Alejandro Sanz. Cuando la vida carece de todo sentido, respirar casi que duele. Las noches son tan largas y melancólicas y esto solo lo entiende quien ya fue paciente de este vacío. A veces, la muerte se presenta como una verdadera salida, una solución, lo más práctico, un descanso. Unos nos dan palabras de aliento. Otros sienten pesar y no sabemos que es peor. Sin embargo, hay también una voz muy dentro de nosotros que con nombre propio no deja de repetirnos. Así no, Kenji. Todos morimos, morimos todos, pero hoy no va a ser. Así no, Kenji. Respira. Según esa voz, está bien morir, pero debe quedar escrito que di guerra hasta el final. Que me levanté una y otra vez. Que incluso asombré a todos. Y finalmente caí y no me pude levantar más. Pero que lo di todo. Así no, Kenji. Respira. La vida, a veces, es especialista en ser salvaje. Y nosotros especialistas en tomar decisiones estúpidas. Pero solo a veces, la mayor parte del tiempo, la tierra es firme. Los japoneses envían un helicóptero a patrullar la playa de Noshima buscando gente tón. Y voló sobre mí unos minutos. Luego llegó un salvavidas sobre una tabla de surf. Que me llevó a la orilla del mar sin decir palabra alguna. Jamás olvido su mirada. Parecía decirme en japonés... Debí dejarte morir por tonto. Pero mi trabajo es salvarte. Ey, amigo, amiga. No fue ese día y no será hoy para ti. Así que respira. Nada. Nada. Respira. Ya vienen por ti.